Ya no se atreve ni a colgar la ropa. Y es que desde el día en que Jocelyn se instaló con su familia en su nueva casa en Labranza, su villa la recibió con una desagradable sorpresa. Este es uno de los tantos registros de los propios vecinos, los que conviven con esto, según denuncian, una lluvia de excremento. Ni salir afuera, mucho tampoco es posible por el tema de si cae encima de uno, las cosas que uno está comiendo o tomando. Es problemático. Cerca de 600 familias colindan con esta planta de tratamiento de aguas servidas, que insisten, es la culpable de esta situación. Son viviendas nuevas, veníamos con un sueño de vivir en paz y no teniendo estos problemas. Tenemos preocupación por nuestros niños, nuestros niños se nos pueden enfermar, no sabemos. Esto está en el aire. No podemos realizar nuestros asados, nuestras convivencias familiares en el patio, porque corremos el riesgo de que todas esas fecas puedan caer encima de nuestros consumos y eso nos produce enfermedad al estómago. Lo que tampoco sabemos si estos son, tienen algún, están contaminados, están... Eso todavía no se ha podido comprobar. Aluden a que ya son varios meses teniendo que limpiar este líquido color café de sus ventanas, ropa y antejardines. Aquí la empresa es la que tiene que pronunciarse. Claramente Samaya Rachel, que fue mitigación en su momento, no está dando abasto con este tema. Claramente hay algo en el proceso, en la entrega del servicio, que no está realizándose en forma correcta. Por su parte, desde la empresa aludida, Aguas San Isidro, aseguraron estar abiertos al diálogo y sobre todo a ser fiscalizados para así demostrar que sus procesos cumplen con la normativa. Le pedimos el día lunes a la superintendencia una reunión para que él nos oriente, investigue con nosotros y nos pueda instruir o nos pueda sugerir tal vez alguna mejora de algún proceso, porque aunque no podamos decir que esta planta no provoca ese efecto, nosotros queremos que los vecinos estén tranquilos. Si se trata o no de materia fecal, eso es lo que esperan conocer a la brevedad. Quienes aseguran, se están viendo afectados con estas extrañas gotas de color café.